Música Aún recuerdo aquella voz que tú cantabas por llovía Te abracé y seguí a nuestros sueños en mi vida Con la más buena intención de cumplirte con mi amor De tu casa fue un error ¿Quién diría que tus padres nuestro amor no aceptarían Sin pensar cual con el daño te alejaron de mi vida Nunca olvido que llorando prometiste que algún día volverías Me comentes mil cigarros, mil botellas de esperanza Me tomé para esperarte con un mudo en la garganta Ya cambié de calendarios esperando tu llegada Pero nada, de ti nada No, todo esto no puede morir, es ciego El tiempo no me agrandí, me di Entra a la espina y aquí te esperaré Loco No me importa que me llamen loco Cuando voy a acariciar tu foto De orilla ese blu de río Loco Necesitando la ilusión perdida Sé que muy pronto salará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues soy bien que volverá Ahora si todos los huecos y la boca Las manos arriba, arriba, arriba No No Todo esto no puede morir, es ciego Que el tiempo no me haga rendir y medir Mientras respire aquí te esperaré Acá estamos, todos juntos, dice fuerte Loco No me importa que me llamen loco Cuando voy a acariciar tu foto Yo vine a hacer lo de ti Loco Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto salará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues soy bien que volverá Muchas gracias Con permiso Que Dios me diga todo Nos vemos muy pronto Quédense mucho por siempre Gracias Con permiso Gracias Muchas gracias Con permiso Gracias Gracias Gracias